Buenas noches, Wilberto, buenas noches, Yasmin, buenas noches, Gabriela. Buenas noches. 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 Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a esta sesión. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Pues vamos a iniciar, a continuar con la temática correspondiente y veremos los gráficos dinámicos. Buenas noches, Mabel. Vamos a hablar entonces de este tema y cuyo objetivo en el tema de los gráficos es dinámicos, pues, crearlos para el análisis de datos de una tabla dinámica, personalizarlos usando las herramientas de la pestaña diseño, formato, presentación, y, por supuesto, análisis de datos. Aquí estoy moviendo estos controles que me están pasando. Ok. Entonces, ese es el objetivo de los gráficos dinámicos. Pues un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar a la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Para crear un gráfico dinámico debes hacer clic sobre cualquier celda en la tabla dinámica que servirá como base del gráfico y posteriormente hacer clic sobre el comando gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo de herramientas de la ficha opciones. Ahí está la imagen donde podemos encontrar esa herramienta. Herramientas de tabla dinámica recordando que se activa cuando hay una tabla dinámica. Entonces, aquí tenemos las opciones en las que hemos visto, hemos explorado un poco, de borrar, seleccionar, de mover la tabla, de hacer cálculos y se encuentra entonces ahí el gráfico dinámico y tiene otra pestaña de diseño en la que se muestran las opciones de diseño donde pues podemos cambiar, podemos ir probando, podemos ir viendo diseños y pues ahí es donde encontramos varias herramientas. Se mostrará el cuadro de diálogo Insertar Gráfico de donde podrás seleccionar el tipo de gráfico que deseas utilizar. Gráfico de columna, línea, circular, barra, área, dispersión, cotizaciones, superficie, anillos, burbuja y radial. Una vez que ha seleccionado el gráfico deseado, lo insertará en la hoja de trabajo. Y ahí están los ejemplos. Siempre vamos, en la mayoría de veces, vamos a tener ligados esos dos objetos que es la tabla dinámica y el gráfico dinámico que está mostrando países y electrónicos vendidos. Se pueden mostrar los filtros, ¿verdad? De países, de productos electrónicos. Si quisiéramos una suma, recordando que tenemos algunas funciones más que se pueden aplicar. Si queremos aplicar un filtro por ciudad o un filtro por producto. El gráfico dinámico se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica. De igual manera, puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Entonces, vamos a utilizar el archivo disponible para hacer la respectiva práctica. Y tenemos este archivo disponible en el que vamos a crear los gráficos. Se muestran países, competidores, disciplinas y puntajes. Presionamos insertar y aquí aparece el gráfico dinámico. El gráfico dinámico, pues lo que va a hacer es resumir los datos gráficamente y explorar datos complejos. Al presionar allí, nos muestra esta ventana que ya conocemos. Este cuadro de diálogo de crear gráfico dinámico. Automáticamente se selecciona la tabla o el rango, se verifica si ese es el que nos interesa. Vamos a elegir que el gráfico dinámico lo vamos a necesitar en una nueva hoja de cálculo. Aceptar y nos aparecen los dos objetos. A pesar que no le indicamos que queríamos una tabla, el gráfico siempre va a jalar ese objeto, que es la tabla. Lo primero nos está pidiendo una suma de puntos por deportista y prueba. Suma de puntos por deportista y prueba. La tabla dinámica no se va a ver mal, pero el gráfico sí que no se va a ver bien. Cuando hagamos los gráficos, hagámoslos no más de dos elementos. Pongamos un elemento en el eje y un elemento en el valor. Entonces, para la tabla no afecta tener los tres elementos. Incluso si me quisiera llevar la disciplina para acá donde dice leyenda, para la tabla probablemente no afecte mucho. Pero para el gráfico eso no se ve nada bien. Entonces, para el gráfico mejor dejemos solo dos elementos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el competidor y la suma de los puntares. Si queremos el otro, entonces insertamos el siguiente gráfico. Ahorita tenemos el gráfico. ¿Nos piden la suma? Aquí nos están pidiendo tablas dinámicas. Más de una vez estamos insertando gráficos dinámicos. Entonces, suma de puntos por deportista y prueba. Ahí está por deportista. Entonces, insertemos gráfico dinámico en una hoja de cálculo existente. Y me voy a ir a la ubicación de la hoja 1. Por ejemplo, aquí. Presiono aceptar. Voy a mover este objeto un poco para acá. Y allí hagamos el otro gráfico, que es la suma de puntos por prueba. La suma de puntos por prueba o disciplina. Entonces, ahí es mejor que tengamos los gráficos separados. Luego tenemos, en donde tenemos en este gráfico, los puntos por competidor. Y en este gráfico, los puntos por disciplina. Pues que en ese caso, la suma, pues veo que está lo mismo. Si quisiéramos el promedio, muy seguramente va a dar lo mismo. Si hacemos un promedio, seguramente vamos a tener lo mismo. Pues esos son los datos que se nos brindan en la base de datos. En el otro nos están pidiendo una suma de puntos por país y prueba. Y dice, suma de puntos por país y prueba. Suma de puntos por país. Si igual hacemos esto, no va a pasar lo mismo, ¿verdad? Este, no se va a ver bien el gráfico en lugar de aclarar información, va a confundir. Entonces, ahí ya tenemos, nos están pidiendo como que lo mismo suma de puntos. Por prueba, por suma de puntos. Ya lo tenemos acá por prueba. Lo tenemos aquí en la hoja 1. Aquí yo le cambié a promedio, pero podemos dejar la suma, que lo que vimos es que sumaban los mismos puntos las disciplinas. Entonces, ahí tenemos el otro gráfico de la suma de puntos por país. En el siguiente tenemos la suma de puntos por país, deportes y pruebas. Ya tenemos los tres. Suma de puntos por país, deportes y pruebas. Ya están. Voy a ir a insertar gráfico dinámico en una nueva hoja. Y es la media de puntos por país y prueba. La media de puntos por país. Configuración, promedio. Y ahí está la media de puntos. Y ahora sí podemos tener, si aquí teníamos la suma por disciplina, entonces aquí vamos a tener la media por disciplina. Lo vamos a insertar. Voy a insertar el gráfico en una hoja de cálculo existente. Me lo voy a llevar para la hoja 3 y la vamos a insertar con un post. Siempre vamos a dejar este espacio. Media por país y prueba. Entonces aquí vamos a ponerle la media por disciplina. Y aquí, pues, el promedio va a ser el mismo para las disciplinas. Luego vienen las opciones que nos encontramos en la pestaña. Si estoy dentro del gráfico, se va a habilitar la pestaña de análisis de gráfico dinámico, que sus herramientas son muy parecidas a la tabla. Ahí tenemos que podemos colocarle un nombre. un nombre al gráfico, algunas opciones que podemos igual cambiar esto. Estas opciones las podemos encontrar en la tabla también. Mostrar, impresión, datos y textos alternativos. Algunas acciones que están en gris. La segmentación que hemos visto, que tiene el mismo comportamiento que al utilizar una tabla. La escala de tiempo. Las conexiones de filtro que tienen la misma funcionalidad. Actualización, en el caso que en la base de datos original hay a cambio de datos. Si hemos modificado la base de datos original y queremos cambiar el origen de datos. Estas herramientas o comportamiento es casi que lo mismo. Las acciones. De borrar y de mover el gráfico. Los campos, elementos y conjuntos que tienen la misma funcionalidad para los gráficos. Las relaciones, que también hemos hecho ejemplos. Lista de campos. Pues que si yo quiero mostrar u ocultar la lista de campos. Los botones de campo que pasaría. Ahorita todos están activos. Mostrar botones de campo de filtro de informe. Botones de campo de leyenda. Botones de campo eje. Algunas veces uno quita como algunos elementos para tener como un poco de más espacio en el gráfico. Mostrar botones de campo de valor. Si no queremos que se muestren. Botones de expandir y contraer. No había, pero ahí está. Aparecen otras pestañas como la de diseño. En la que podemos agregar elementos de gráfico. Y vamos viendo como qué comportamiento va teniendo. Eje es horizontal primario. Si yo no hago clic y solo tengo el puntero sobre la opción. Vea lo que pasa. Ahí no está siendo tan representativo. El vertical primario. Podemos los títulos del eje. Si queremos un título del eje. Vea como no voy haciendo clic. Solo voy pasando por las opciones. El vertical primario. Si queremos el título del eje. Que por ejemplo eso. El vertical primario está mostrando puntos. Algunas veces son como innecesarios. Pero algunas veces. Es necesario poner. Los títulos, por ejemplo. Título del gráfico. ¿A dónde se quiere? Si no queremos ninguno. O encima del gráfico. Super puesto centrado. Tenemos más opciones de títulos. Y aparecen aquí las propiedades. Si queremos cambiar rellenos. Estos ya. Como su pestaña bien lo dice. Eso es diseño. Entonces aquí podemos cambiarle. Por ejemplo. Estamos en el título ahorita. Cambiando. Le podemos cambiar su relleno. Tal como lo vimos. Un relleno degradado. Un relleno como una imagen. Si quisiéramos. Si ese borde. Que quisiéramos que apareciera sin línea. Con una línea sólida. Con una línea degradada. Pues ahí lo vamos explorando. De acuerdo al informe que se necesita presentar. Degradados preestablecidos. Estas propiedades aparecen en todos los elementos que pueda contener el gráfico. En este momento. Porque estamos en el título. Si queremos un efecto de sombra. Para iluminados o bordes. Formatos 3D. Alineación vertical. Si se quiere. Por ejemplo. Aquí podemos cambiar. La alineación del título. Ya que ese es el objeto seleccionado. La dirección. El ángulo. Y así por ejemplo. Vamos viendo las etiquetas de datos. Vea cómo van apareciendo las etiquetas de datos. Por ejemplo. En ese momento no tenía ninguna. Si se le presiona centro. Vea que los números se ubican al centro de las barras. De las columnas en este caso. Como elementos internos. Como base interior. Como extremo externo. Quizás este es como el más utilizado. La llamada de datos. Algunas veces. Igual. Hay más opciones. ¿Verdad? Si quisiéramos etiquetas. Y aquí lo mismo. Podemos cambiar. Podemos cambiar alineaciones. Perdón, perdón, perdón. Tomar a gusto. Perdón. Igual ángulos. Igual. Lo márgenes. ¿Verdad? Ahí puede ir. La verdad que aquí es de ir. Que usted vaya explorando estas opciones. De tamaños. De opciones de etiqueta. Y si se muestran valores, línea guía. Si se muestra el nombre de la categoría. Si quisiéramos. Y no se muestra en las líneas guía de las leyendas. Aquí, por ejemplo, está el nombre y la categoría. Eso no se lee nada bien. Aparte que es innecesario porque está aquí en el eje. Pero igual vamos probando aquí. Si queremos, por ejemplo, un separador. Este, digamos que si lo queremos como en una nueva línea. Igual no tendría como tanto sentido, ¿verdad? La posición de las etiquetas. ¿En qué número vinculado al origen? Entonces, ahí están los formatos que se le pueden dar. Por ejemplo, en este caso, las etiquetas. Solo que ahí no se ven bien las etiquetas. Vamos a quitarle las etiquetas. A menos que en el eje. Veamos aquí títulos de gráfico. Aquí en los ejes, por ejemplo. A menos que se le quite ahí el horizontal. Y entonces, si tengan sentido las etiquetas. Ponerle extremo externo. Y que sí tenga sentido venir a ponerle aquí. ¿Dónde habíamos encontrado? Aquí. Igual, ¿verdad? Podemos darle formatos. En fin, se pueden hacer varios cambios en la pestaña diseño. Pues, que precisamente es para eso. En la tabla de datos. Si quisiéramos abajo en la tabla de datos. Si solo tuviéramos que presentar eso nada más en una. A él solo, como en una lámina, un libro, una hoja. O sea, con clave de leyenda, sin clave de leyenda, ¿verdad? Igual, se tienen opciones propias de ese elemento de gráfico. Cada elemento por el que está compuesto el gráfico se puede cambiar. Entonces, de las opciones van a ser las mismas que cuando usted vio en el básico. Las barras de error, error estándar, porcentaje, desviación, líneas de cuadrícula. Leyendas, en este caso, no tiene mucho sentido en el ejemplo, el gráfico, que tenga algún tipo de leyenda. Una línea de tendencia. Y se pueden ir explorando. Por ejemplo, voy a cambiar de gráfico. Por ejemplo, me voy a ir para este. Donde se está mostrando el promedio de puntos por países. Diseños rápidos. Y vamos viendo qué es lo que nos va mostrando cada diseño. Allí están los diferentes diseños. Y vamos viendo cómo el cambio que va teniendo. Aquí, en este diseño, por ejemplo, sin que nosotros le pongamos alguna etiqueta, este diseño muestra esos elementos, como el título, la leyenda, el eje horizontal, el vertical y las líneas de cuadrícula. Y muestra las etiquetas. Entonces, ese ya es un diseño sin que nosotros tengamos que agregar un elemento. Ya está preestablecido. ¿Qué tal con cambiar los colores? Los estilos. Igual en los estilos. Ahí usted va viendo cuáles son los elementos que se van agregando. Vea cómo va dejando aquí en ese estilo. El estilo que se desea utilizar, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene cambiar fila a columna, por ejemplo? Pues lo que ha hecho es cambiar los... Ya no está mostrando los países como ejes, sino los países como leyendas. Y ve que lo ha hecho en forma degradada. Si ponemos aquí, quizás es un poco más representativo. Ahí ya no nos sirven, por ejemplo, las leyendas. Entonces, ahí, pues, borramos eso porque está acá. Seleccionar datos. Si quisiéramos seleccionar algún tipo de dato, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pasa lo mismo que hicimos en el cambiar fila a columna. Tenemos ahí esa opción. Cambiar tipo de gráfico. Aquí nos está mostrando, digamos... Si quisiéramos agarrar, por ejemplo, el de líneas, ¿verdad? Aquí podemos hacer que... Aquí, por ejemplo, se está mostrando el promedio por países y aquí el promedio por disciplina. O sea, podríamos tener un tipo de gráfico para este promedio de países y otro tipo de gráfico para promedios de disciplina. Y, claro, mover el gráfico. Si quisiéramos mover este gráfico a otra hoja o pestaña del libro. Y se habilita otra pestaña en los gráficos que se llama formato. Entonces, ahí igual, ¿verdad? Que podemos insertar formas, podemos cambiar el estilo de la forma. El relleno. Contornos, efectos. Insertar los WordArt, por ejemplo. Esto, pues, como realmente los gráficos son para informes, entonces, allí igual ustedes pueden cambiar los estilos e insertar WordArt. De alguna manera, se pueden utilizar cuando hay como varios objetos. La organización de traer adelante, enviar atrás, tener un panel de selección, por ejemplo. Ocultarlos o mostrarlos los gráficos, ¿verdad? Ahí está su panel de elementos. En este momento no están. Pero, podemos habilitarlos en el panel de selección. Y, pues, luego están estas opciones de seleccionar objetos. Todos los, la verdad que todos los elementos del gráfico son objetos. Y eso tenemos en la pestaña formato. Ajustes, tamaños. Si, aquí lo mismo se comporta. Si ordenamos este gráfico, igual la tabla se va a ordenar, ¿verdad? Si. Aquí igual podemos decirle que se muestran los valores. Estas mismas opciones las tenemos cuando tenemos el campo configuración aquí. En la tabla dinámica. De manera predeterminada están sin cálculo. Si, por ejemplo, le ponemos porcentaje del total general. Pues, ahí lo que va a mostrar es un, por supuesto, un porcentaje. ¿Verdad? El porcentaje del total general. Y se cambia el gráfico también. Porcentaje del total de columnas. Igual aquí puede ir cambiando lo que quiera cambiar, ¿verdad? Vamos a personalizar, por ejemplo, los otros gráficos. Suma de puntos por país y puede venir a ser igual cualquier otro cambio. De utilizar un nombre para ese gráfico. Esto que se comporta lo mismo. Digamos que esto es una suma por país. Entonces, digamos que voy a habilitar el segmento país. Y ya sabemos cómo se comporta esto. Vamos a ponerlo un poquito más pegadito. Si solo se tratara de gráfico, pues no importa. Podemos tapar la tabla con el gráfico. Y venir a poner el segmento. Y pues, ahí ya sabe cómo. Queremos comparar dos países. Allí tenemos. También podemos seleccionar las barras acá. Haciendo clic derecho en dar formato a serie de datos. Tenemos las mismas opciones. Podemos, por ejemplo, cambiar transparencia. Ahí se cambió un poquito eso de la transparencia. Si quisiéramos variar colores entre puntos, ahí está la opción. En la otra tenemos igual, ¿verdad? Si quisiéramos cambiar, por ejemplo, voy a ir a diseño y cambiar el tipo de gráfico. Este de circular tampoco le va bien a este tipo de información. Ya que un gráfico circular, lo recomendable de un gráfico circular es que solamente tenga cuatro sectores. Como para tener una visión clara de los datos. Entonces, aquí, como a menos que sí se hagan filtros, ahí sí podría funcionar. Entonces, podríamos dejar este. Incluso, podríamos dejar ese, pero a veces ese también tiene algunos errores visuales que a veces se pueden notar. Porque si dejáramos ese, por ejemplo, y aquí pusiéramos un filtro o aquí en el gráfico de competidor y dijéramos Alberto, Alex, Carlos. Pues ahí sí podría funcionar un circular, ya que solo tiene tres sectores. Entonces, aquí viene un punto que, por ejemplo, imagínese que Carlos es el que más tiene. Y aquí, aparentemente, Alex tiene más puntos, porque esa es como la porción que tenemos enfrente. Entonces, con los gráficos circulares en 3D hay que tener bastante cuidado para presentar información. Que pese a que se ven bonitos, digamos, pero algunas veces la percepción visual que se tiene no puede ser la correcta. Entonces, podríamos mejor utilizar aquí en Cambiar Tipo de Gráfico simplemente el circular en el que se tiene una mejor visualización. Y aquí en los filtros igual podemos, aquí dice que podemos ordenar incluso lo recomendable para los, este es como un repasito, ¿verdad?, del básico que usted hizo. Aquí usted podría, como para presentar mejor un diagrama circular, es que mejor se ordenen los datos, de mayor a menor. Ahí están los datos ordenados, de mayor a menor, en el que, como lo puede recordar, ¿verdad?, se puede comenzar a leer el gráfico circular a partir como si tuviésemos un reloj a las dos en punto y que vaya girando en sentido de las agujas del reloj. Entonces, es mucho mejor leer un gráfico circular con tres sectores, espectacular. Y lo recomendable es que sea máximo cuatro, porque si ya tiene más sectores, entonces ya en lugar de presentar información clara puede tender a confusión. Pero allí igual, ¿verdad?, usted lo que vaya, lo que vaya presentando, lo que vaya haciendo. Y en este gráfico, pues aquí igual aparecen las conexiones de filtro y aparece, por ejemplo, país, ¿verdad? Si seleccionar a ese y, por ejemplo, aquí vamos a quitar, voy a poner a seleccionar todo. Y aquí a esta, por ejemplo, aquí no tendría con mucho sentido, ya que es el mismo puntaje que tienen, es la suma de las disciplinas, que es el mismo puntaje. Y, digamos, voy a hacer igual una conexión de filtro para este. Esto nada más, así como de la misma manera que relacionamos las tablas, podemos relacionar igual los gráficos, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, está mostrando todos los competidores. Y aquí está mostrando todas las disciplinas. Y aquí solo le pongo 100 metros. Pues obviamente solo eso va a seleccionar, ¿verdad? Y vamos a ver aquí. No, hay un campo vinculante, más el comportamiento es, digamos, el mismo. Aquí teníamos un solo gráfico. Aquí teníamos, por ejemplo, este gráfico igual, con países y disciplinas. Y veamos qué más. Y como les decía, cada objeto o cada elemento que pueda tener su gráfico puede venir a cambiarlo aquí a las propiedades, por ejemplo. A ver, no sé. ¿Qué otro tipo de gráficos o qué otro tipo de ejemplos podríamos mostrar? Si alguno de ustedes puede, quiere tener una intervención. ¿Alguno de ustedes que pueda tener un tipo de propuesta? Ya que no me quiero adelantar un poquito, porque básicamente este tema vamos a verlo mañana y quiero dejar algunas cosas para mañana. Voy a ver otros ejemplos acá. Aquí estoy viendo un ejemplo. Voy a hacer esta tabla. Gracias. 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 Voy a convertir en tabla esto, por ejemplo. Entonces, en insertar gráfico dinámico, voy a ponerlo aquí en la hoja de cálculo existente y lo vamos a poner aquí. Aquí. Si solamente activo la casilla de verificación de mes, aparece como el eje, la categoría y la cantidad. Entonces, ahí nos aparece. Recuerde que podemos arrastrar esos campos para cualquier otra área. Si por ejemplo categoría lo pasáramos hacia acá, el gráfico se ve un poco mejor. Entonces, ahí tenemos las categorías y pues esto igual, ¿verdad? Podemos irlo personalizando. Si quisieran ustedes, por ejemplo, darle. Vamos a ver un. Un formato a esto. O le cambiáramos el tipo, digamos. Un formato a esto. 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 Lo que está representando, ¿verdad? Cada uno. Ahí pues se va viendo. La parte María, la parte azul, la parte de entretenimiento y la parte de hogar que se está representando como un gráfico combinado. Entonces, se pueden presentar las cuatro categorías así o venir a mostrar algún otro tipo de gráfico. Aquí aparece si quisiéramos guardarlo como plantilla en el caso que nosotros elegamos como algún otro estilo, ¿verdad? Por ejemplo, S o colores oscuros o colores como este. Si quisiéramos igual guardarlo como plantilla, también. Vamos a ver aquí. Aquí también podemos hacer que si yo quiero que ese mismo formato aparezca en los otros, en los otros gráficos, simplemente, si ya apliqué un formato, lo puedo copiar y lo puedo venir a pegar a los otros gráficos y me reemplaza el formato para el otro gráfico, por ejemplo. Si tenemos más ejemplos acá. CienciasHave Y Yo 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 Y vamos en la tabla aplicando por ejemplo en configuración mostrar valores ya vimos este de por ejemplo de porcentaje del total general y lo que va a hacer es mostrar porcentajes en porcentaje del total de columnas de acuerdo a las columnas así cambia los porcentajes de acuerdo a las filas toma porcentaje de filas y así saca por ejemplo el porcentaje porcentaje de total principales diferencia de aquí aparece un campo base de mes y un elemento base de enero entonces allí nos muestra voy a dejar este voy a dejar esto como cantidad lo voy a dejar sin cálculo que es como el predeterminado allí supuestamente está mostrando una diferencia veamos diferencia de los datos entre este por ejemplo 235 240 por eso nos estaba mostrando 5 240 260 entonces en ese en ese cálculo muestra la diferencia que hay por ejemplo en estos entonces ahí está mostrando como la diferencia que hay entre entre el mes de enero y los demás si quisiéramos que se mostrara eso verdad por eso es que aparecen esos valores si se fijan los valores originales originales aquí por ejemplo 100 125 y si se deja como diferencia pues la diferencia entre el anterior había una diferencia de 25 respecto al mes de enero si quisiéramos una un mostrar datos así este total en vamos pues ahí lo que va haciendo es un vamos a ver 584 ahí nos va haciendo como un acumulado de sumas y le ponemos el total en eso es lo que va haciendo vamos a ponerle control z 584 705 entonces ese es el comportamiento si ustedes quisieran una tabla como de sumas acumuladas entonces ahí va viendo usted cómo está y si aquí se le pone mostrar valores como total en ahí se muestra un acumulado de la suma respecto al mes anterior clasificar de menor a mayor pues allí los clasifica de acuerdo a los valores verdad y podemos igual restablecer esto que nos quede como sin cálculo de manera predeterminada como para que usted vaya viendo quién más puede ir cambiando gracias 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 Tenemos otro ejemplo acá. Gracias. 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 Bueno, disculpen. Estaba esto en silencio y yo no me había dado cuenta. Así que vamos a llegar hasta acá. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Nos vemos mañana en la última sesión con algunas otras cosas que damos pendientes para la sesión de mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.